Un invitado, no de lujo, no, un invitado internacional. Recibimos a nuestro querido, querido, querodo, querido, querido, actor de... ¿Cómo se llama tu película favorita ahora? No me habla de película favorita, es actor, es lujo. Viene a hablar de una película que ya va por tres partes. Y que cuando vimos la primera, amamos al tipo. Sobre todo yo que estaba mucho más joven y no estaba tan atento quizá a lo que estaba pasando en el cine. Pero a nivel de serie en la que Watchu 40, Watchu 40, el hombre también mal. Ahí es que el hombre es duro. Ese habladito de ya hay sitio, se le va de que tiene un what is name. Está con nosotros, señor Manny Pérez, en la casa de la corte dominicano, bienvenido. Gracias a ustedes. Manny, ¿cómo tú estás, viejo? Contento, feliz. Ya sale la parte tres de la soga. Eso es así. Entonces ya contento. Tres partes de la soga, viejo. Tres partes de la soga. Wow. La soga, la primera fue 2009. Imagínate, 2009. Yo tenía, profe. ¿Cuánto años tenía tú? Yo tengo 31 ahora. Estamos en el 23. Si vamos para el 9 hay que bajarle como 12 años. Yo tenía 19 años. A mí me mandaron de la universidad. Ahí la ves. Ya tú sabes, sí. Hace ratico de eso. 48 tú tienes. Me gusta. No lo digas, no lo digas. Me gusta, no lo digas. Él juega entre las edades de 40 y 50. En los personajes. Porque Mari y yo vamos ahí. Cuando no era actor. Mira, Mari, háblame de la soga 3. Mira, la soga 3 es un bebé mío. Digo, ¿por qué? Porque yo estoy envidiendo mi dinero en esa película. La escribí yo, la producí yo, la dirigí yo. La actuó, la actuó actuando yo. Fue firmada en mi pueblo de Baitoa. Para mí es personal. ¿Por qué? Porque estoy enseñando al mundo lo que es una crítica social con acción. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que nosotros estamos haciendo películas interesantes en este país, pero no estamos dejando un mensaje grande. Y yo creo que hay que hacer un cambio para que estos políticos, corruptos, lo que sea, hagan un cambio, señores. Porque si no, vamos a llegar a donde está México ahora mismo. Y como que esta película les abre los ojos a muchos. Bueno, por cierto, tu compañero de película y producción y todo, el actor mexicano. Eduardo Veraste. Eduardo Veraste que se lanzó a la presidencia de México. Un hombre que en verdad, en toda su película, es como deja un mensaje. En este caso, se metió ahora a ser presidente. Sí. Porque quiere un cambio en su país. Sí, sí, sí. Y eso es bueno. Manny, la soga es un personaje que en República Dominicana, entre la boca de la gente, en lo popular, se habla mucho. Sí. Pero hay gente que todavía puede percibir como que hay un ching de mitos, como que hay algo ahí que no fue verdad. Sin embargo, hemos visto, además de la película, trabajos que se han hecho a nivel de periodismo, que hablan de la soga y, de hecho, hasta donde tengo entendido, la soga murió no hace tantísimo, que lo eliminaron. No fue que murió, lo mataron. Sí. Que cómo tú manejas ese tema de la realidad y la ficción, sabiendo que a nivel cinematográfico también a veces hay que poner un poquito de esos pinzas o cosas para generar una gran historia. Un drama. Mira, la historia de la soga es bien simple. Yo estaba en vacaciones en Baitoa y un amigo mío fue deportado por buena gente. Y estaba en Baitoa acabando con Baitoa. Es deportivo ahora. Es deportivo. Estaba acabando con Baitoa, acabando con Santiago y le mandan a este hombre la soga. Y yo estaba ahí de vacaciones y dijeron, loco, llegaron, llegó la soga, llegó la soga. Yo, ¿quién diablos la soga? La soga, loco. Y ahí mismo entró como una película. La soga. La soga, el tigre es un carro, un Daxon pequeño, vestido civil con dos militares. Y llega, llegó ese Daxon que tiene como 50 mil hoyos de balas. Dios, ¿qué diablos esto? Y él sale, tigurito pequeño, él sale, toca la puerta de la vecina y sale la vieja. No me lo mates, no me lo mates. Dios, ¿qué diablos? No me lo mates. Así mismo. Y él empujó a la vieja, entró adentro, agarró al muchacho por la greña, los trajo en el medio del parque, le dio un balazo a la cabeza. ¿Qué? De día. De día. De día, don. Los militares lo agarraron, lo tiraron en el baúl como un puerco. Dio la vuelta al parque y se fue para Santiago. No dijo nada. Digo yo, pero esto es una película. Claro. Entonces comencé a investigar y este personaje, el gobierno le estaba pagando para que acabe con los delincuentes. Para limpiar. Para limpiar. Para limpiar, exactamente. Cuando la soga llegaba a Baitoa, alguien estaba muerto. Y la gente decía, loco, llegó la soga y todo el mundo corriendo. El juvidero. Para la loma, para la vaina, escondiéndose. Entonces, yo cogí ese momento, que es el comienzo de la soga 1. Exacto, la primera película. Yo le puse lo que es un touch de Hollywood. Un slow motion. Se metió en esa letrina y esa vaina. Y corrió por ahí adentro. Exactamente. Entonces, en mi película, yo le doy una razón por qué hace lo que hace. En mi película, era un hijo de un canicero, le matan al papá que es canicero. En su cara, ¿verdad? Y ahí salió lo que es la película de la soga. Y ahí va mi pregunta. Wow, tantas historias tiene este señor o tanto material para llegar hasta una tercera parte. Sí, exactamente. Entonces, la parte 2. Yo duré 8 años para pasar la parte 2. Ahí hice la parte 2 porque cuando yo vivo en Washington Heights, todos los tigres, loco, ¿y la soga, parte 2? ¿Tú sabías? Los tigres no descansan. La soga 2 fue allá, incluso. Los tipos no descansan, hermano. No, no. Entonces, la soga 2 es bien simple. La soga 2 es un hombre que quiere vivir una vida normal, pero su pasado no lo deja. No lo pernaje. Incluso, la soga es un hombre que le tiene miedo a su pasado. Le tiene miedo a él mismo porque no quiere convertirse en lo que es el monstruo. Entonces, yo sé la soga 2. Hay una película, perdón que te interrumpa, de un tipo, ya los señores de la película hacían áperas, de esa película Low Boy, pero que son áperas, de un tipo que era un sicario de una banda criminal en Filadelfia, y el tipo en una decide salirse de ese mundo y se mete a un pueblo, de esos pueblos americanos en Alcanza, que hay una calle central, una cafeta del diner, y el tipo se casa, tiene hijos, la vaina, el tipo vive una vida normal, hasta que lo encuentran, los tigres de la banda, la banda de él, como que veis, y el tipo huyéndole a su pasado, lo agarró de nuevo, lo encontró en ese pueblo. Exactamente. Esa es la soga 2. Ahora, lo bueno de la soga 2 es que la soga 2, señores, cuando salió aquí, estaba en medio de la pandemia, aquí nadie fue a ver la vaina, nadie fue a ver la vaina, pero en los Estados Unidos fue un palo grande, incluso se vendió en China, Europa, América, América, y es la primera película dominicana, entraron a lo que es Univision y Unimax. Chulísimo. Ah, qué bien. Y eso es un palo, porque normalmente ellos ponen películas mexicanas. Sí, un palo mexicanal. Mexicanizando el mundo. Las películas dominicanas le van mejor fuera. Sí, sí, totalmente. Y entonces, eso es un palo. Y entonces, con las 3, regresa a su país, regresa a Dominicana a buscar venganza. ¿Regresa como deportado o regresa como...? No, regresa en busca de venganza. Ok, ok. Pero sí, entra en condido. Él entra en condido. Llega como odio. Exacto. Manny, ¿esta es la primera producción que tú diriges? No, mi segunda. Mi primera fue La Soga 2. Ah, ok. Ah, ok. Yo, allá en Providence, Rhode Island, porque conozco gente, tengo familia allá, y me suelo más barato. Claro, claro. Manny, ¿en cuanto al cast de esta película? Ah, mira, yo tengo al tremendo Félix Germán. Félix Germán, duro, loco. Durísimo, Félix. También le di la oportunidad a Wilson Ureña, que es un tremendo actor de teatro, que nadie aquí, como que yo no entiendo porque aquí la gente no le dan oportunidad a cara nueva. Está pasando, pero con el teatro. Que chabrao, yo no sé si tú te acuerdas, Manny, pero tú fuiste que me hiciste la primera oportunidad a mí. De verdad, mi primera película fue con Manny. La carrera de chefa no es tuya. No, no es tuya. Manny Pérez, mi hijo. Yo tengo que decir algo, yo tengo que decir algo. Manny me debe su carrera. O sea, que por la visión, la ley es tuya también. Ah, sabía. Tú no hubieras existido. Por el borde. No, señores, señores, esta muchacha es una tremenda actriz. Esta muchacha es una tremenda actriz. Y hay que darle más oportunidades. Tú sabes que Chulia sea molusco, eso es fuerte. Hay que ser una gran actriz. Y salí preñado de molusco. Tres muchachos. Tres muchachos moluscos. Entonces, tengo un niño que encontré en Baitoa que se llama Anderson García. Sí. Un niño que nunca ha hecho actuación, nunca, ni sabe lo que es una producción. Oye, se roba la película. Wow. Los niños tienen esa peculiaridad. Sí, sí, porque son naturales. Entran a la escena y sale tan empoderoso y natural. Son tan ellos que se roban la atención de la gente. Aquí me preguntan, Manny, que dónde puede encontrar la soga 1 y la soga 2, dice una... Buena pregunta. Buena pregunta. Tenemos un especial. Ahí, ahí. Tiene combo. Octubre 15, día Color Visión, a las 12 de la tarde. Uy, en el verdadero canal de este país. Van a enseñar parte 1 y parte 2. Ahí, back to back. Tres. 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 Y en materia de streaming. Streaming, allá está en todos lados. Allá está en Amazon Prime, Apple TV. Aproviezlo. Yo no sabía. Guru Plus, Google Play, por todos lados. Por todos lados. Ya, la podrían encontrar ahí, tranquilamente. Y aquí también creo que está en... No sé... Aquí llega... No, Julio, no. No. Aquí llega... Aquí llega en YouTube. Aquí llega. Lamentablemente. Aquí llega. Aquí llega en YouTube. Una calidad mala que está en YouTube. No, no la ven en YouTube, señor. ¿Para cuándo está planchado el estreno de la Soga 3? El 19 de octubre. Eso es ya. Eso es ya. Déjame aprovechar. Hay que aprovechar, Manny. Sí, vamos. Hay que abusar de él. Mira, Manny... No me estundeo. Exacto. Tengo un horólogo muy bueno, por decirlo. Enano. Mira, dime una cosa, Manny. ¿Por qué tú vives en Washington High y tú no vives en Los Ángeles? Totalmente. Tú sabes que yo traté de vivir en Los Ángeles. Yo duré ya dos años. Y... Pero mi trabajo normalmente me lleva a Nueva York. Ah, entonces... Porque tengo un apartamento ahí que le llaman Rent Stabilize. Que esa vaina... Yo entré ahí cuando yo estaba en el colegio. Ah, el Rent Control. Sí, Rent Control. O sea, que esa... Que la vaina como que no sube. Ajá. Excelente. Y me quedo ahí. Bien. Como debe de ser. Entonces... ¿Y por qué no te funciona en Los Ángeles? Eh... Tú sabes que yo creo que es porque yo tengo una cara bien caribeña, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien latina. Bien latina. Y como que los papeles siempre salían de Nueva York. Y en Los Ángeles un poco, pero más Nueva York. Ok. Sí, tú da eso como policía. Regresar a Nueva York. Sí. Es como Henke. Exacto. ¿Pero el tiempo policía o algo? Mira, a Henke le funciona más a Los Ángeles en Nueva York. Sí. Porque tiene una cara que lo usan mucho, esos matatanes de los... De los gánsteres. Sí. De narcos y cosas así. Y para él funciona más... A él le funciona bien allá. Él se ve como más mexicano. Sí. Él da el pinta para allá. Manny, y una pregunta ahora con esto de la huelga y todo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? La huelga fue dura y es duro para nosotros. Yo entiendo la razón porque estamos en eso. Ya casi, casi estamos arreglando. Tienen otra reunión el viernes. Lo bueno de la vaina de uniones, señores, es que todos estamos en el mismo equipo. Y todos estamos luchando. En este caso, ejemplo, cuando las películas salen en Netflix, en Amazon Prime, ahí no lo dan nosotros, no dan ni un chelito. No hay ni un chelito le dan. Para nada. Entonces estamos luchando por eso y también estamos luchando con esta vaina de que artificial intelligence. Sí, Elia. Loco, es un desastre esa vaina. Se va a comer los guionitos. De verdad, Elia. Sí. Hasta los actores. No, se va a comer a todo el mundo. Lo que también está doblando, puede ya replicar lo que hace un actor. Claro. Y mejorado, que es lo peor. Sí, y mejorado. Y mejorado. O sea, cuando digo mejorado, en el aspecto de para el fin, para proyectarlo en una pantalla grande, es mejorado. La cara mía con la actuación de Meryl Streep. Adiós. Manny, tú participas de una película que ha sido muy controversial, reciente. Yo no la voy a ver. ¿Qué es? ¿Por qué? No la he visto tampoco. Tiene miedo. Entonces, tiene que verla. Me va la asco, loco. Quisiera que abordar, eso es, hay que verla, porque para abrir los ojos a esa realidad hay que verla. Son of Freedom. Es una película de Eduardo, ¿verdad? Sí, sí. En la que tú participas y causó tanto revuelo, que si primero por el tema, que si era porque la tenían beta, que si era porque no querían darle paso en Estados Unidos, que si fue por lo difícil que se hizo. Tu experiencia como actor, pero tu perspectiva como individuo desde afuera, conociendo esta realidad. Mira, cuando yo trabajé con Eduardo y Alejandro, el director y productor, en una película que se llama Bella. Tremenda película. Yo creo que aquí la tienen en una de esas plataformas. Entonces, cuando ellos me mandaron el guión, dijeron, mira, Manny, yo quiero que tú seas parte de esta película también. Dijo, ah, perfecto, pues leí el guión y te dejo saber cuál papel. Leí el guión y yo digo, wow, este policía, buena gente, colombiano, me funciona, buena gente. Y yo le dije a Alejandro, Alejandro, es de policía. Dije, no, no, loco, yo quiero que tú hagas de fuego. Dijo, ¿quién es fuego? Leí de nuevo. Leí de nuevo, digo, loco, pero ese mata tan malo, malo. Ese es que yo quiero que tú hagas. Yo cogí miedo, porque, señores, yo sé cómo yo soy como actor y yo me meto en esos personajes, y yo vivo esa vaina por tres meses y no salgo de ahí. Y eso me asusta a mí, especialmente un personaje tan lleno de maldad. Pero yo quería ser parte de ese movimiento, de esa vaina, de dejar mensaje en este mundo. Y esa película, señores, le cambia el mundo a cualquiera. Hay que abrir los ojos cuando tú ves esa vaina. Y gracias a Dios que yo soy parte de esa vaina, porque en verdad, esa película también cambió mi guión en lo que es La Soga Parte 3. Ok. Wow, wow. O sea, fue una influencia. Sí, sí, cuando estaba rodando esa vaina fue seis años atrás. Entonces, en mi guión, yo estaba trabajándolo y yo comencé a investigar con Tim Ballard, que es el exagente. Y él me dijo que estuvo aquí haciendo operaciones aquí. Y aquí, esa vaina está pasando aquí, señores, y nosotros estamos... No relajes. Sí, el exagente. Sí, sí, sí. Entonces, yo cogí esa vaina, investigué y cogí elementos y lo incluí en lo que es La Soga Parte 3. Pero La Soga lo hace diferente a lo que es Tim Ballard. La Soga es un hombre, don, que en su mundo es la ley y orden. Entonces, su forma de joder con estos maniálicos, monstruos, es diferente a lo que hace Tim Ballard. Dime una cosa, psicológicamente, ¿qué tanto te afectó? ¿Y qué tiempo duraste para poder votar eso? Mira, yo soy, como lo dije, yo respeto mucho las técnicas de actuación. Yo sé que hay gente que no va a entender que el diablo yo estoy hablando. Porque dicen, loco, tú estás actuando y ya, ¿sabes? Sí, ya, ya, ¿y qué? Pero yo quiero vivirlo. Claro. Porque hay una diferencia en la pantalla grande cuando uno, cuando tú ves a ese actor viviendo y un actor que está actuando. Ejemplo, gente que dice que están fumando en una película. Y no están fumando nada. Muchachos, ese pájaro, ese hombre nunca ha agarrado un cigarrillo sin fumar. Exacto. Tú te metes a fumador. Hay que fumar. Aprendemos a fumar. Hay que fumar. Entonces, cuando yo estaba metido en esa vaina, yo llegaba al hotel y yo me odiaba de los momentos, las escenas que yo hice con esos niños. Son niños inocentes. Claro. Como que esa vaina rompe a uno. Especialmente cuando yo vengo de una familia grande. Claro. Y ahí te hago una subpregunta. Esos niños, ¿cómo lo manejaban en el set? Buena pregunta. Mira, nosotros, el director fue genial como él hablaba con los niños. Yo me sentaba con ellos antes de meterme en ese mundo. Le decimos, ahora vamos a jugar. Incluso esos niños estaban enamorados de mí, don. Yo no entiendo la vaina. Ellos estaban enamorados de mí. Mani, no va como el enamorado con Soto Frido. Una fascinación. Ah, ok. Le caía bien, le caía bien. Le caíte bien. Ellos se estaban divirtiendo. Exactamente. Jugando. Y yo decía, vamos a jugar ahora. Y eso es lo interesante de esos niños. Y eso me rompió el corazón. Que yo vengo de una familia grande. Que tengo muchos sobrinos y sobrinas. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York, para salir de esa vaina, yo tuve que afectarme la cara. Tiene un pajón, el caco, el pelo, todo. Y yo duré como dos semanas buscando a Mani. Yo, cuando hago papeles así, yo uso un therapist. Un psicólogo. Sí. Un psicólogo. Un psicólogo. No, psicólogo para gente loca. No, no, no. El psiquiatra es para los locos. El psiquiatra es para los locos. Aquí tenemos una que no está aquí hoy que es de psiquiatra. Y eso me ayudó mucho a llegar a lo que Mani. A volver a, ¿cómo se llama? A pisatierra de nuevo. A pisatierra, sí. Y los niños me imagino que eran atendidos psicológicamente también todo el tiempo. Sí, ahí estaban los padres. Los padres. Hablaban, uno hablaba antes de comenzar la escena. El director con ellos 100%. ¿Fue delicado ese proceso? Sí, porque mira. Fue muy delicado. Yo me imagino después de verla ahora. Uy, después de verla en la pantalla. Sí, no. Porque una cosa es tú jugar. Jugar a. Y otra cosa es tú entenderlo ya cuando tuve el producto final. A mí se perro. Pero mira, yo uso películas. En Miami. En Miami tuvieron la premia. Y me invitaron. Fui para allá. Señores, yo cogí miedo a ese tío. Eso es lo que a mí me da. Por eso yo no la he visto. Porque yo digo. Yo me da vaina, man. Me da cruda. Me da cosa. Me da rancar en la cabeza un carajo. Hay que ver la realidad de la chuga. Pero hay que verlo, don. Aunque sea cruda. Sí. Hay que verlo. Porque usted va a decir, ¿sabe qué? Hay que verlo. Ok. Mira, Manny. La gente pregunta. La gente pregunta. Ponte su audífono ahí. Hay que usar con el hombre. Sí. 809-384-8850. Pregunta para Manny Pérez que está en la casa. Adelante. Aquí va la primera. Buenos días. No sé si le preguntaron eso a Manny. Pero ahora fue que mete el carro. Lo que me había desmontado. Es para preguntarle que para cuándo sería Jack Veneno parte 2. Es verdad. Bien. Buena pregunta. ¿Qué pasó con Veneno, mano? Hablé con su amigo Ricardo Valdelí. Mi hermano Ricardo Valdelí. Ricardo, te procuras aquí. Ricardo Valdelí. Es la influencia de la obra. Sí, me dijeron. Ah, no, no se va a hacer nada ya. Estamos esperando un guión. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando un guión. Un guión están esperando. Y llevamos ya tres años esperando el guión. Porque la segunda parte, entramos ya en el prime de lo que fue la vida de Jack Veneno. Exactamente. O sea que sí. Más, más. Se revienta el panel. Yo quiero preguntarle a Manny si en su corazón no hay una sibaña que lo volvió loco. O una sibaña que le diga mi amor. No, hay un amor ahí. Manny, no hay una que te diga en la semana, ¿vale? Adiós, vea. Es verdad. Siempre hay una, siempre hay una. Bien. Manny tiene su sibaña, tranquila, descansa, mujer. Déjame ver aquí más, 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 más. Me encanta Manny y en Sons of Freedom, verla es sentir impotencia, rabia, tristeza, todo combinado. Ahí la quiero ver. Pero es una realidad y debemos proteger a nuestros hijos. Felicidades, Manny, por ese gran aporte. Muy duro el villano, durísimo. Te la comiste, Manny, en Sons of Freedom. Aquí, Manny Pérez, forever, mi crush, dícese eres. Cuidado, que te arrancan la cabeza en el sibao. El sibaña que ella te descocota. El sibaña son locas. Loca lo ejerce. Manny, ¿cuántos días te quedan aquí y qué se viene ahora? Mira, yo estoy aquí hasta el 22. El 19 es nuestra gran noche con la Soga 3. Sí. Contento por eso. Y nada, estoy promoviendo esto por todos lados porque quiero que los cines se llenen y qué sé yo. Y después hablemos de la vaina que ustedes vienen. A ver qué más. Claro. De la vaina que vean ahí. De eso hablamos. Sí, sí, sí. Así mismo es. Roberto Almonte dice, vi la película en México con mi novia. Y cuando salió Manny y me gritó, ¡Ese es el de Colado! Oiga la referencia. Oiga eso. ¡Ese es el de Colado! Que por cierto, parte 2 ahora también. Viene también. Parte 2 sale en noviembre 30. Exacto. Sale parte 2. Duro, duro. ¿Uno sabe qué? Esa persona es el de Colado. Yo no estoy actuando ahí, señores. Ese eres tú. Yo soy el pariguayo. Pero eso está bien. Esos papeles caen bien porque uno también se relaja y disfruta de la actuación. No siempre hay que estar de que una. No siempre hay que ir al más allá haciendo otro. Pero que también es como una vida como del campo también. O sea, tú vienes como de ahí. O sea, que sí. Quizás se te hizo un chismo más fácil. Manny, aquí preguntan que tú tuviste la ley y el orden. También, sí. Que tú trabajas mucho con Dick Wolf. Sí, sí. Yo he hecho con ellos. Yo he hecho ya como 8 episodios diferentes. Diferentes series. ¿En cuál tú has estado? ¿En Chicago tú has estado? No, en Chicago no. Yo he estado a todo el lado de Nueva York. Criminal Intent. Criminal Mind. Toda esa cosa. Lo honor SVU. En SVU yo tengo un papel que es recurrente. Ah, que es recurrente. Sí, sí, sí. Entonces, pero en Chicago todavía... No está metido en ese mundo. Me ofrecieron un papel. Hace, después de la pandemia, digo, después de, antes de la huelga. De la huelga. Pero ya yo estaba en otro proyecto. Y como que los dos cayeron porque la huelga... ¿A cuál era Chicago ibas? ¿Al Met? ¿Al Fire o al Police? ¿Cómo, cómo? ¿A cuál? ¿Del universo de Chicago a cuál ibas? De los Police. Ah, sí. Mi favorita. ¿Oh, sí? Sí. Yo soy fanático de lo que hace Dick Wolf. Ok. Me gusta mucho. Y a ti, hay muchos actores que le molestan cuando le hacen como el typecast. ¿A ti te molesta eso? ¿Qué es el typecast? Cuando solamente te buscan para... Hay un tipo que se llama Héctor en toda la película. Es el típico latino mexicano. Se llama Héctor como en 10 películas del tipo. ¿Sabes qué? A mí no me molesta. Incluso, señores, lo bueno de eso es que siempre hay trabajo para ti. Claro. Siempre hay trabajo para ti porque tú sabes que te buscan para eso. Ejemplo, Luis Guzmán. Luis Guzmán en toda la banda clase. Lo buscan a él para eso. Y tú sabes que Denzel Washington, Robert De Niro, Al Pacino tienen... Empezaron así. No, lo usan porque tienen las mismas vainitas que a la gente le gusta. Ejemplo, cuando yo voy a ver una película de Denzel Washington, yo estoy viendo a Denzel Washington en una situación diferente. Exacto. Es verdad. Es una situación diferente. Exactamente. Aquí hay actores también. Hay muchos actores. El Liam Neeson ya es el eterno papá que defiende. Que va a rescatar. Y ahora lo miento hasta que se muera. No me metan a Denzel Washington y que es una comedia romántica que no voy a entregar. ¿Cuándo es que la va a matar? ¿Cuándo es que se va a perder la tipa? Marita, te queremos felicitar y de verdad que estamos muy contentos de que hayas dado una vuelta por acá por el programa. Gracias a usted. Y que sea un éxito La Soga 3. Amén, amén. Vamos a ver. Vámonos a la pausa y cuando regresemos vamos a comenzar a regalar boletas del party. ¿Ok? Así que eso va a ser en un momentito. Vamos a la pausa que estás retrasadísima. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.